Bueno, vamos a suponer que quiero construir el triángulo sublime a partir del lado AB, que es el desigual. Bien, para eso lo que hacemos es coger una herramienta matemática muy importante, que es el transportador. Como ya sabéis, tengo que medir con el transportador. Fijaos, coloco la cruceta del transportador en el punto B y además me aseguro de que el 0 coincida también con el punto A, es decir, con el segmento del cual estamos partiendo. Mido a 70, fijaos, y acordaos, lo que estaba buscando era 72. ¿De acuerdo? Entonces marco, ¿de acuerdo? Ahí. Y a continuación hago lo mismo desde el punto A. Coloco el transportador de ángulos, ahí. Y ahora mido justo al contrario, es decir, desde 0, veo que el 70 me coincide con 110, y lo coloco ahí. ¿De acuerdo? A ver, perdón. Es mover el transportador, lo voy a colocar aparte. Bien, ahora cojo y dibujo dos líneas diagonales, evidentemente voy a utilizar otro color, para que se vea bien, desde el punto A, uno, con la marca, fijaos, la marca está ahí, es muy pequeñita, pero se ve, y prolongo. Y hago lo mismo desde B, esto lo tenéis que hacer, con la regla voy a mover, ahí. La manera que el punto no se cortan, por supuesto, si no se os cortan en un primer momento, tenéis que regresar y tratar de prolongar las dos líneas que se os cortan. Esa sería la idea básica. ¿De acuerdo? Así que habéis aprendido cómo medir y construir un triángulo sublime con el transportador. Hasta nuevo a ver.